El principal beneficio que pueden esperar de este programa es una aplicación totalmente funcional que será la solución a su reto. La aplicación tendrá una interfaz de usuario front-end, canalización de datos y herramientas y modelos analíticos. La solución del proyecto está diseñada para ser algo que puede usar una vez que el programa haya finalizado y que se puede integrar en su organización. Además, recibirá un informe de 10 a 20 páginas que detalla todos los métodos utilizados y los resultados del proyecto. El equipo también realizará una presentación de 10 minutos que será un resumen del proyecto para todos los participantes del programa. Por último, las empresas que presentan proyectos están invitadas a participar en nuestra feria de carreras al final del programa y podrán contratar entre nuestros grados.